Hoy en Tevenotas TV, luego de sus excesivas exigencias para participar en la versión argentina de Bailando por un Sueño, Marta Sánchez decidió abandonar el concurso por un conflicto que había entre sus dos bailarines, mismo que le restó protagonismo. Marta se ofendió tanto que aseguró no bailará nunca más y ya hasta se regresó a Madrid. Luego de que compartieron créditos en la telenovela Sueño de Amor, el amor volvió a unir a Marjorie de Sousa y a Julianne Hill, pues ya confirmaron que se dieron una segunda oportunidad como pareja. Hace seis años vivieron un tórrido romance y ahora con la misma imagen publicada en sus cuentas de Instagram, presumieron su noviazgo. En un evento en Los Ángeles, California, decenas de fans se volcaron hacia Maribel Guardia, misma que les dio su atención, pero al acercarse a un hombre en silla de ruedas todo se salió de control y ella salió lastimada del tobillo y piernas. Y aunque pudo haber colapsado por unas escaleras eléctricas, no pasó a mayores. Encontramos a Ivonne Montero con su hija Antonella en un parque de diversiones. Ambas iban acompañadas de Pascasio López, con quien la actriz lleva un mes de noviazgo. Al ver la relación entre su pareja y la pequeña, en Ivonne se despertó de nuevo el instinto materno y ya quiere otro hijo. Como parte de sus primeras apariciones en Televisa, Yuridia se presentó en Hoy para promover su disco 6, pero lo que encontró fue que Raúl Aráiza, Monserrat Oliver, Lizardo y Marta Figueroa desconocían información elemental de la cantante. Fue tan evidente que las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Recuerda que puedes seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotas MX, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal Revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.